Es un gusto para nosotros contar con la presencia del señor Félix Bañuelos, anfitrión de este gran campeonato. Quisiéramos saber cuál ha sido el sentimiento realmente de llevar a cabo este campeonato millonario. Mira, pues la verdad tenemos de mi padre hace 24 años y creo, lástima con la pandemia, no estamos al 100%, pero creo que es el mejor campeonato de la República Dominicana. ¿Cómo es que se ha llevado a cabo este proceso a través, ustedes lo acaban de mencionar, sobre la pandemia? Sabemos que han sido tiempos difíciles, sobre todo para este gran campeonato, pero ¿cómo es que se ha ido resolviendo para poderlo llevar a cabo en este pleno 2021? Bueno, la verdad tenemos buenas relaciones con el municipio, con los presidentes municipales, con todos los amigos que nos han echado la mano y se ha resolvido en las presidencias. Perfecto. ¿Algo que nos pudiera compartir usted acerca sobre, no sé, alguna visión o meta sobre este gran campeonato para las siguientes ediciones? Bueno, la verdad aquí fue el primer campeonato a nivel nacional, el primer hizo techado y de aquí salieron todos los demás. Creo que la verdad ha sido muy buen evento y esperemos que termine igual. Esperemos que igual para las siguientes ediciones podamos seguir con esta grandiosa tradición, que incluso la fiesta, las emociones, el compañerismo y la familia es lo que nos mueve también a sentirnos parte de este gran campeonato millonario. Sí, claro. La verdad que sí, porque aquí están compitiendo las mujeres, los hombres, están mis hijas en la final, entonces creo que es algo muy importante. Perfecto, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y ya saben ustedes, amigos, aquí los esperamos en el campeonato millonario de aquí la Hacienda Vieja, el mejor campeonato de la República Mexicana.